Ayer pedí que te murieras, que te cargara la tristeza, que todo el mundo te olvidara, que tu belleza se acabara, para que nadie te quisiera. Ayer pedí que te murieras, porque te odio de adeberas, pero este idiota corazón, que es mucho más fuerte que yo, también me obliga a que te quiera. Estoy a punto de volverme loca, porque te amo como a nadie, porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi piel. Estoy a punto de volverme loca, porque jamás voy a olvidarte, porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote. Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto, como jamás lo imaginé. Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto, como jamás lo imaginé. Y hoy solo quiero que tú vuelvas. Y hoy solo quiero que tú vuelvas. ¡Gracias!